El misterio del áureo florecer. Mensaje de Navidad 1971-1972. Samael Aun Weor. Buda Maitreya, Kalki Avatar de la nueva era acuaria. Prólogo. Por el maestro Gargacuichines. En este nuevo mensaje de Navidad, el misterio del áureo florecer. Nos brinda Samael Aun Weor, novísimas enseñanzas para los devotos del sendero, para todos aquellos que conocieron lo natural y ahora quieren mandarlo conocido mediante el estudio de lo sobrenatural. Este conocimiento es totalmente sexual. Nos habla sobre las maravillosas fuerzas de Or, y las describe en forma patética para que aprendamos a conocerlas y manejarlas, según nuestras propias conveniencias, nos da muestras tangibles para el intercambio magnético por medio de la unión amorosa, y por medio de ella conseguir la desintegración de nuestros defectos, aún los más arraigados. Cuando los devotos del sendero llegan hasta la sabiduría gnóstica, se encuentran tan débiles, que muchos de ellos son incapaces de acabar con sus propios hábitos, con sus malas costumbres, más tarde por medio de la sabiduría de la cristificación no solamente acaban con sus hábitos sino que son capaces de destruir sus propios defectos. Si a las gentes les cuesta trabajo quitarse un hábito, una mala costumbre, ¿cómo será para quitarse un defecto? Toda esta enseñanza nos coloca en posición privilegiada, mediante la cual disponemos de fuerzas que nos permiten destruir entidades tenebrosas que formamos con nuestros defectos, con nuestras bajas pasiones. Con la revelación del poder del Mantram Krim, si no somos capaces de impulsar el poder del amor para libertarnos de las fuerzas satánicas que provienen del error, por lo menos aprenderemos a dar hijos superiores aprendiendo a modificar nuestra semilla para la procreación. Tres factores determinan la calidad física, moral y mental de nuestra simiente, cuando aprendemos a pensar, a respirar y a seleccionar los alimentos. El semental vale por la semilla que produce, la calidad de los granos depende de la semilla que usa el agricultor y para mejorar nuestra propia obra debemos mejorar nuestra simiente. Si el agricultor solo usa una semilla para sembrar el cafeto y similares, si el hacendado usa la inseminación artificial para evitar que se pierdan millones de semillas, con mucha más razón nosotros por medio de la transmutación alquímica aprendemos la fecundación divina que consiste en la salida de un solo espermatozoide para la fecundación, cuando la mujer está dispuesta para ser fecundada, que son los tres días transcurridos y contados desde la llegada del período hasta contar 14 días, ese día 14 con los dos siguientes son hábiles para la fecundación en una mujer de período normal, para la anormal les toca primeramente buscar la normalidad y después pedir a la madre bendita, junto con su esposo, se les conceda un hijo el cual puede ser hombre o mujer. Si la persona le interesa, lea este mensaje y encuentra la fórmula que está muy clara. Permite el señor Jehová que es el jefe de la reproducción, que se escape un espermatozoide fuerte y vigoroso para establecer la fecundación, sin perder los millones que desperdicia el fornicario, dándole vida a su satán con el sobrante. La educación de estos hijos de la luz es muy sagrada. El varón en permanente enamoramiento de su hembra, la rodea de mimos y atenciones, más tarde cuando ella le anuncia que se encuentra gestada, debe retirarse corporalmente de ella, es decir no puede practicar el arcano porque la matriz de su esposa está gestando un humano y no puede al tiempo gestar dos clases de personalidades tan diferentes como lo son. Un humano y un embrión divino, o sea el varón que toma la senda de la castidad científica, para comenzar el camino angélico o de obico. Durante toda la gestación el gnóstico le hará agradable la vida a su esposa, el hecho de no usar la unión sexual los eleva a la categoría de novios, los mantiene en permanente trance de amor, fortifican la voluntad, deben usar la magia amorosa de soltero, que es personal para cada uno de ellos. Al nacer el hijo nace sin dolor por ser hijo de la luz, un bien aventurado. La pareja sigue con la misma magia de soltero hasta un tiempo no menor de 40 días después de nacido el hijo. La leche que le proporciona la madre puede ser mejorada tanto en calidad como en fuerza espiritual, lo que no se puede hacer con la que se le da al externo. La leche de potes. La madre al darle el seno imagina a su hijo sano, libre de toda enfermedad, le lanza amor por todo su ser y pide a los maestros de la logía blanca que lo libren de todo mal. La madre debe evitar leer escritos con hechos de sangre, riñas y todo aquello que la mortifique porque todo eso va a parar al vientre del hijo de sus entrañas. Más tarde cuando vuelve a la unión con su esposo debe evitar toda emoción pasionaria, el marido debe darle trato de madre que le está dando vida con su propia sangre. Así como ningún padre se le ocurre maltratar los teteros que toma su pequeño hijo, mucho menos con el natural que le da la propia madre. Cuando se cumplen todos estos preceptos, la naturaleza ayuda a la madre y la pone en condiciones de que tenga leche en abundancia, si quiere aumentarla puede tomar mucha agua de panela, evita todo esto, que se obstruyan sus senos y tengan que rajarlos y dañar sus mamarias. Puede darle de comer cada vez que el hijo lo demande, sin esperar las 4 horas que indican todos los textos que hablan sobre la maternidad, dormir con ellos los primeros 40 días, durante los cuales le da el seno libremente cuando el hijo lo pide, lo cual permite que el niño se siga alimentando del aura de la madre. Fuerza divina que la envuelve y sobre todo en esos días que es puro amor para el ser que acaba de llegar a su hogar. Como se observa la educación de estos hijos comienza desde los amoríos, se mantienen durante la gestación y siguen al nacer cuidando la madre de no leer prensa, no poniéndole atención a chismes, conjeturas ni consejas ajenas que solo le traen dolor. Si cuando perdemos uno solo de los millones de espermatozoides ocurre esto, ¿qué no acontecerá con las millonadas que nos reservamos para darnos luz y sabiduría a nosotros mismos? Esto es igual para varones y hembras, la mujer mantiene su fuerza creadora tal como el varón. Aprovechen estudiantes gnósticos las enseñanzas del misterio del áureo florecer, a quienes las jerarquías divinas van guiando para que entiendan estos misterios porque los de afuera solo podrán ver las láminas que sobre sexo yoga brinda el maestro a través de las múltiples lecciones de este libro. Si es conveniente aprender a dar vida, también es de sumo interés aprender a saber morir. El maestro habla claramente sobre el retorno, que muere en la entidad humana, que perdura o permanece, se desintegran, el cuerpo físico, el cuerpo vital o sea el que le da vida al físico, y la personalidad, los tres que tanto cuidan los humanos por desconocer el funcionamiento de la vida. Muchas personas que se dedican a invocar difuntos, no saben que casi siempre concurren al llamado los cascarones astrales o los múltiples yoes que forman el satán en nosotros. Hoy se generalizó la mala costumbre de establecer contacto con los difuntos, creyendo a las gentes que concurren al llamado las almas de estos, cuando los que concurren son los yoes satánicos de la persona llamada. El contacto con esas entidades sepulcrales, permite que algunas de ellas, hagan posesos a los invocadores, produciendo enfermedades que psiquiatras, ni médicos conocen y van a parar al manicomio, o sus familiares buscan a personas conocedoras de esta clase de entidades para que se las retiren, los nuestros deben evitar por todos los medios concurrir a tales curaciones de posesos porque muchas veces se trata de entidades muy perversas que causan estragos y daños a los que tratan de retirarlos, ahora se ha generalizado usar una tablita con letras, y con dolor vemos que niñas escolares lo tienen como juego, no sabiendo sus padres el mal que le están ocasionando a sus hijos con semejante deporte, los muertos de ultratumba son fríos y fantasmales, porque las gentes desconocen totalmente el aprovechamiento de las energías creadoras para cambiar los cuerpos lunares con que nacemos. La sabiduría gnóstica le enseñará a gestar por sí mismo estos cuerpos para que no solamente aprenda a morir sino también a nacer. En este mensaje encontrará el estudiante fórmulas concretas para determinar el sexo de su hijo que quiere traer al mundo, cómo crear hijos hermosos a voluntad, cómo crear hijos inteligentes a voluntad y muchos otros factores que le dan importancia a nuestra existencia. El maestro está entregando al mundo el quinto evangelio a través de los mensajes de navidad, hablando de lo que jamás se había escrito. Muchos estudiantes de ocultismo han señalado al maestro porque fue un bodhisattva caído, él jamás lo ha negado, también es verdad que él se levantó sin el auxilio de todos esos tontos, y hoy está en pie. En medio de grandes sacrificios obtuvo su levantada, y nos ha servido de ejemplo a muchos para levantarnos, él ha sido una gran señal, para todos aquellos que hemos seguido y aprovechado sus conocimientos. Esos atacadores no tuvieron el valor que ha tenido nuestra maestro al contarnos no solamente sus triunfos y ganancias, sino también nos confiesa sus derrotas y nos muestra el mal por conocimiento propio, jamás por imaginación, pues él trata por todos los medios de enseñar la doctrina, hacerla comprensible, ponerla al alcance de todos los estudiantes gnósticos, este valor sólo es de superhombres, pues muchos de los detractores tomarán los errores confesados para atacarlo. Esto me recuerda en los comienzos de la Gnosis, allá por el año 1950, cuando le escribió un lector del libro El Matrimonio Perfecto, donde le decía que en Cali muchos espiritualistas lo atacaban por haber tomado, por haber bebido, por haber pertenecido a muchos sismos, por haber andado por carreteras y caminos como trotamundos, por desconocido, y muchas otras aseveraciones más, y el maestro le contestó al amigo de Cali, que alababa la obra, y le decía, esos espiritualistas que me atacan son muertos vivientes, habitantes de las viejas tumbas de mis recuerdos, ellos masculian la hojarasca de mi pasado, pero aumentando los defectos que tuvo esa vieja personalidad que yo mismo destruí para formar la actual y escrito la obra solemne que acaba de conocer. Si Luzbel hubiese conocido la sapiencia del pecado jamás hubiera caído. Las doncellas pueden caer, pero las María Magdalena jamás caen porque tienen la sapiencia del pecado y el vértigo del absoluto. Vivekananda antes de despertar fue mujeriego y vagabundo, Gandhi el libertador de la India, antes de despertar fue nocherniego y bebedor, de manera que si no hubiésemos estado perdidos, estaríamos perdidos. La obra lo es todo. Julio Medina Vizcaíno. Capítulo 1. Magia sexual. La magia es, según Novalis, el arte de influir conscientemente sobre el mundo interior. Escrito está con carbones encendidos en el libro extraordinario de la vida, que el amor ardiente entre varón y hembra obra mágicamente. Hermestris Megisto, el tres veces grande dios Ibis de Thoth, dijo en su tabla de esmeralda, Te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Todos tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros, y ejercemos al igual que un magneto una fuerza de atracción y repulsión, entre los amantes es especialmente poderosa esa fuerza magnética, y su acción llega muy lejos. La magia sexual, Sahaja Maituna, entre marido y mujer, se fundamenta en las propiedades polares que ciertamente tienen su elemento potencial en el sexo. No son hormonas o vitaminas de patente lo que se necesita para la vida, sino auténticos sentimientos del tú y yo, y por ende el intercambio de las más selectas facultades afectivas, eróticas, entre el hombre y la mujer. La ascética medieval de la cenecida edad de Piscis, rechazaba el sexo calificándolo como cabrú, o pecado. La nueva ascética revolucionaria de Acuario se fundamenta en el sexo. Es claro que en los misterios del Lingang Jolly se halla la clave de todo poder. De la mezcla inteligente del ansia sexual con el entusiasmo espiritual, surge como por encanto la conciencia mágica. Un sabio autor dijo, la magia sexual conduce a la unidad del alma y la sensualidad, o sea la sexualidad vivificada. Lo sexual pierde el carácter de lo sospechoso y menospreciado, que sólo se acata secretamente y con cierta declarada vergüenza. Por el contrario, es puesto al servicio de un maravilloso gozo de vivir, penetrado por él, y alzado a componente de la afirmación de la existencia, que asegura felizmente el equilibrio de la personalidad libre. Necesitamos con urgencia evadirnos de la sombría corriente cotidiana del acoplamiento vulgar común y corriente y entrar en la esfera luminosa del equilibrio magnético del redescubrimiento en el otro, de hallar en ti, la senda del filo de la navaja, el camino secreto que conduce a la liberación final. Sólo cuando conocemos y empleamos las leyes del magnetismo entre los cuerpos y las almas, no serán ya más imágenes fugaces y sin sentido, nieblas que se desvanecen en la luz, todas las palabras sobre amor, sexo y sexualidad. Es ostensible la tremenda dificultad que presenta el estudio de la magia sexual. No resulta nada fácil querer mostrar como aprendible y visible la sexo yoga, el maituna, con su gobierno de las más delicadas corrientes de nervios y las múltiples influencias subconscientes, infraconscientes e inconscientes sobre el ánimo. Hablemos claro y sin ambajes. Este tema sobre sexo yoga, es cuestión de experimentación íntima directa, algo demasiado personal. Renunciar a la concupiscencia animal en aras de la espiritualidad es fundamental en la magia sexual, si es que en verdad queremos encontrar el hilo de Ariadna del ascenso, el áureo bramante, que ha de conducirnos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Un gran filósofo cuyo nombre no menciono dijo, si las auténticas fuerzas procreadoras, las anímicas y espirituales, se hallan situadas en el fondo de nuestra consciencia, encontramos precisamente en el simpaticus, con su reir radiadora de sensibles mallas de ganglios, al mediador y conductor a la realidad interior, que no sólo influye sobre los órganos del alma, sino que también gobierna, dirige y controla los centros más importantes en el interior del cuerpo. Guía de manera igualmente misteriosa la maravilla de la concepción hasta el nacimiento del nuevo ser, así como los fenómenos del corazón, riñones, cápsulas suprarrenales, glándulas generadoras, etc. En cambio, a toda sensibilidad y espiritualidad, a la vida ritmizada, intenta él, como auténtico espíritus creator del cuerpo, y mediante la dirección de la corriente molecular y la cristalización de rayos cósmicos, balancear en el ritmo del universo a todos los elementos psíquicos y físicos que le están subordinados. Este nervus simpaticus, es en realidad también un nervus idioplasticus, debe ser comprendido como mediador entre nuestra vida instintiva e inconsciente y la moderación de la viva imagen impresa en nuestro espíritu desde eternidades. Es el gran equilibrador medio que puede apaciguar y reconciliar a la perpetua polaridad, a las albas y crepúsculos del sol del alma, a las manifestaciones de negro y blanco, amor y odio, Dios y diablo, exaltación.